Y quiero darle también la bienvenida a Lucía y a Laura, puesto que son las coordinadoras del proyecto Diadrasi, que como todos los marteños saben, es un proyecto que va a servir para la restauración del Pilar de la Fuente Nueva. Mañana a la 11, en esta casa, en la Casa Municipal de Cultura, se va a firmar el convenio, se va a dar a conocer a todos los marteños en qué va a consistir esa restauración. Por lo tanto, desde aquí, hacer esa invitación a que todos los marteños que quieran, a las 11 de la mañana, pueden estar en la Casa de la Cultura. Y por lo tanto, muchísimas gracias a Lucía y a Laura, pues que han querido estar también en la presentación de la revista Ardaba. Y ahora, sin más, pues si queréis, pasamos a inaugurar lo que es la sala de exposiciones. Muchas gracias.